El domingo el ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que se venía a un nuevo programa de acuerdo de precios, precios justos, así se llama, lo ratificó luego el presidente Alberto Fernández y hoy la Secretaría de Comercio ya avanza en reunión, en dialogar con algunas de las empresas que son justamente formadoras de precios, Nazarena Lomagno, ¿qué sabemos? Exactamente, bueno, este programa precios justos que se lanzará en los próximos días es una suerte de reversión del programa precios cuidados, ¿sí? Algunos números, algunos detalles a tener en cuenta sobre lo que va a ser este programa precios justos, ¿no? La idea es que incluya entre 1.500 y 2.000 productos, dicho por el Secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, es triplicando, te diría, la cantidad de productos que hoy están dentro del programa precios cuidados. La idea además es que se ponga el precio en el packaging por 90 días mínimo. Ese es todo un tema porque algunos se preguntan si las empresas no pudieron cumplir con la ley de etiquetado frontal y se la pasaron poniendo prorrogada, ¿de verdad pueden ponerle el precio ahora? Bueno, lo que me decían hoy desde algunas empresas que ya fueron convocadas a hablar con Tombolini es, esto es impracticable. Las empresas no quieren. Claro, te están diciendo, y la verdad es que es complicado porque es un congelamiento de precios indirectos, es decir, directamente te pongo el precio en el packaging. Pero bueno, es lo que propone la Secretaría de Comercio que, como aclaramos ahí, comienza a reunirse, ya comenzó y en los siguientes días lo hará también, a reunirse con más de 20 empresas que representan prácticamente un 70% del consumo masivo, así que son las que tienen la aposta, la verdad de la milanesa, y con las que sí o sí se tiene que juntar para determinar un programa del estilo. Perfecto, gracias Nazarina.